Te estás quedando sin combustible, dos vueltas para entrar en boxes. Si conduces con la asistencia en boxes desactivada, deberás tener cuidado con la velocidad a la hora de entrar en boxes. Si pasas por la línea de limitación demasiado rápido, te penalizarán. Vigila los avisos en pantalla que muestran tu velocidad a objetivo y la distancia hasta la línea de limitación. Vale, solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. La temperatura de 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 la temperatura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.